Buenas tardes, soy el Dr. Marco Martínez, médico internista del grupo de médicos caleños COVID-Cali. Es un mensaje para el grupo y para los demás que quieran escuchar el mensaje. Si está bien enfocada la cámara, ya suscribe, mi camarógrafo de estrella. Bueno, hoy quería hablar de dos cositas, del tema que ha generado alguna, si se ve, no hay mucha contraluz, ¿sí? Quería hablar sobre, un poquito sobre los receptores celulares que tenemos en el cuerpo, donde el virus del COVID, que tiene unas espigas llamadas las spike protein, que es como un fosforito y una cabecita, y ahí es donde se une a los receptores de membrana, donde el virus entra a nuestro organismo. Entonces quería mencionarles que hay varios tipos de receptores. Parte de esto me lo ha enseñado el Dr. Oscar Gutiérrez, y creo que no le voy a quedar un poquito mal con la explicación. Es más, hay uno que todavía no me lo he aprendido, pero hay varios receptores. Tenemos en la célula, que suscito, porque no enfocamos aquí, si se alcanza a ver aquí en la pantalla. Sí, señor. Esta es una célula. ¿Se ve bien ahí o no, Jesús? ¿Puede acercar? Que no, que, que, aquí hay varios receptores. Son receptores de membrana. Los que más conocemos son los AC2. Pero al lado de este receptor AC2, para que el virus se ancle y se fusione bien, este es el virus que tiene sus espigas, ¿Se está viendo bien aquí en la pantalla? Sí. ¿Se puede acercar más para ver bien? Entonces, hay otros receptores que se llaman, que están aquí, y actúan, se llaman los receptores de transmembrana, proteasa, serina. Algo así. Protea, serina. Y creo que hay un 2 ahí. Este es el otro receptor. Pero hay otro receptor que está especialmente en los glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos rojos son unas células en vía de desintegración que no tienen núcleo y que lo único que llevan es hemoglobina y que duran 90 días en el cuerpo y se encargan obviamente de la oxigenación. Pero aquí hay unos receptores que se llaman los CD147. Entonces hay varios receptores. AC2 TMPSS CD147. Y resulta y acontece que hay otros receptores de membrana. Hay varios más. Pero este, cójanme este trompo, son los DPP4. DPP4. ¿Se acuerdan de la acción de ciertos medicamentos como la citagliptina, la linagliptina, los inhibidores de la DPP4? Pues hay un receptor que es el DPP4. Sería bueno que alguno de nuestros endocrinólogos nos explicara qué función tienen estos receptores con el tema de diabetes, etcétera. Pero hay receptores para el virus DPP4. Esos son los que conozco en este momento, pero creo que hay más receptores. Entonces, les quiero decir esto porque esto es un juego de receptores. Ahora, vamos a borrar esto. ¿Se está viendo bien, Jesucito? ¿Si se alcanza a ver bien? No me va a dañar la filmación, por favor. Me pido por favor aquí, ya. Miren estos receptores, este es el glóbulo rojo. Son los receptores CD147. Son bien importantes. Hay como 1,600 receptores CD147 en cada glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene receptores AC2. El glóbulo rojo no tiene receptores AC2. El virus del COVID se fija, no tan fuerte como a los AC2, pero se fija a estos receptores, el glóbulo rojo. y las plaquetas, una plaqueta así como toda despargarrada, ¿no? También tienen receptores CD147. CD147. Y entonces, el virus, se está viendo la tabla bien, el viditos que tienen los spike, se fija y entonces produce un fenómeno llamado, los americanos lo llaman CLAMP. o aglutinación. Entonces, esto hace que la circulación se vuelva torpida y esto está dado por los receptores 147 que se expresan en los glóbulos rojos y vienen expresados ancestralmente en el normoblasto o reticulocito, si no estoy mal, que son los glóbulos rojos en su fase inicial y tienen ciertas funciones dentro de su fisiología y estos quedan como vestigios en el glóbulo rojo. Ya no tienen mayor función pero quedan ahí como vestigios. Pero, también, acuérdense que aquí hay un vaso sanguíneo y aquí hay endotelio ¿y qué receptores hay en el endotelio? Se llaman los AC2. El endotelio está lleno de receptores AC2 y también tiene receptores CD147. Entonces, ¿qué pasa? el virus se pega aquí y se fija el endotelio. Entonces, aquí hay un fenómeno que se llama CATCH, pero yo lo diría más bien como un anclaje sobre el endotelio y las células se pienden a aglutinar las células rojas en el endotelio vascular y se forma como una circulación en cuello de botella que enlentece. Entonces, imagínense ¿dónde está el imagínense imagínense un capilar alveolar imagínense un capilar normal no escribe Jesús lo que compra el marcador es un capilar normal que creo si no más tiene como tres micras mientras que el glóbulo rojo tiene ocho micras entonces ¿qué pasa? el glóbulo rojo se tiene que exprimir para poder fluir entonces ustedes imagínense en el endotelio alveolar que este estaltamiento de fluidos sucede ¿qué pasa? pues no hay flujo adecuado circulatorio en el capilar alveolar y eso por ende genera hipoxeno bueno hay otra cosa que les quiero decir nosotros tenemos en la célula normal estos famosos receptores que todos conocen que son los AC2 y me preguntarán no es que el organismo o la célula se inventó los receptores AC2 para fijar el virus del coronavirus si alcanza está muy destellada la luz ahí está bien Jesús no los AC2 son unos receptores benéficos ellos ellos son unos receptores contra reguladores todos ustedes se acuerdan del sistema RAS R-A-A-S y aquí hay unos receptores ¿por qué no iluminamos esta fotito Jesús? ¿se alcanza a ver bien ahí? este es el receptor de angiotensina 2 pongámoslo acá Jesús acá por favor receptor de angiotensina 2 no mal escrito 2 y este receptor es donde llega la angiotensina 1 que pasa a angiotensina 2 y llega a este receptor este es un receptor que genera inflamación vasoconstricción y daño endotelial en la célula en el endotelio vascular preferiblemente en el endotelio vascular del pulmón entonces para eso se hicieron los inhibidores seca para que esto no sucediera y obviamente los los arpa en alapril los arpa y ellos inhiben que el sistema angiotensina angiotensina de exceso de exceso de angiotensina estimula estos que producen vasoconstricción e inflamación e endotelitis entonces en mi concepto los inhibidores seca y los los sartan en alapril balsartan que están mareando los pacientes son benéficos porque bloquean esta cascada de vasoconstricción e inflamación que no queremos que un paciente hipertenso tenga cuando tenga COVID los AC2 los AC2 son unos receptores que contrarregulan aquí contrarregulan o sea son benéficos o sea digámoslo de alguna manera tienden a producir mejor flujo endotelial menos inflamación endotelial y más vasodilatación por ende estos receptores son benéficos para el individuo lo malo es que son muy afines al bendito virus eso es lo malo pero ellos son receptores buenos la función es contrarregular los receptores de angiotensina dentro de la membrana celular que hacen estos receptores esto hace de que esta angiotensina se degrade a unas angiotensinas 1.7 y 1.9 y pierden su potencia nociva digamos deleteria a nivel endotelial eso si hay buena luz porque nosotros le demos la luz de arriba es demasiado es demasiada luz si está quedando suficientemente bien bueno ese es el mensaje de receptores el otro mensaje que quería darles al grupo de estudio médicos caleños COVID y estos mensajes los doy cortos pero es para que quede algo en el en el grupo eso es producto del estudio que siempre hemos estado haciendo y bueno yo escucho comentarios pero lo otro que hemos de lo que hemos hablado bastante es sobre el interferón y de eso también quería comentarles unas cosas el interferón porque no se me aleja un poquito jesucito ahí está bien me siento intimidado con esa cámara el interferón como dice la palabra es una citoquina que interfiere en la replicación viral o sea tiene un efecto antiviral hay que entender que nosotros tenemos tres tipos de interferón pongamos aquí perdónenme la letra si se ve bien ahí interferón tenemos el tipo uno el tipo dos y el tipo tres el tipo uno es el beta interferón y el alfa interferón el beta interferón betaferón o tiene varios nombres lo utilizan en esclerosis múltiple los neurólogos y el alfa interferón lo han utilizado en hepatitis C el interferón inyectado subcutáneo tiene muchos efectos secundarios incómodos en el cuerpo ambos tipos de interferón tienen en in vitro en células cultivadas un gran potente efecto antiviral contra el virus del SARS no solamente del SARS COV2 sino del SARS COV pero se ha demostrado o se ha encontrado que es el interferón beta el que tiene más potencia que el interferón alfa bueno el interferón tipo 2 es un interferón que llamamos gamma como se escribe gamma ya creo que se escribe así y el otro que es el lambda el 3 escribe así yo no me acuerdo bien las siglas pero este es este es gamma y este es lambda el gamma es un interferón regulador y sirve para activar las células natural killer no no conozco mucho uso de este interferón gamma en la clínica yo no conozco pero ustedes seguramente sí y el lambda tiene unas características importantes solamente actúa en tres órganos blancos el neumocito el enterocito y la célula endoteliana puede que esté equivocado pero si son tres y eso hace de que tenga pocos side effects efectos secundarios es muy bien tolerado puede que no tenga un efecto tan potente antiviral como este pero es muy bien tolerado y hay estudios en los estados unidos en fase 1 estudiando el interferón lambda y han habido buenos resultados parece que tiene buen efecto antiviral e inmunoregulador yo le voy a decir algo sobre el interferón que es muy importante porque todo el mundo habla del interferón y se ha planteado como si fuera pues la panacea en COVID pero no lo es así tiene el interferón es un arma de doble tiro así lo describe uno de los artículos de científica médica que se los puedo hay un artículo muy bueno que habla sobre las cosas buenas del interferón y las cosas malas del interferón en COVID ¿qué hace el interferón? cuando el virus llega a la célula este es el COVID por primera vez entra y en su proceso activa activa algunas genes dentro del DNA que tenemos que son el interferón estimulating gene ISG ISG IS va a otras células que no tienen virus por mecanismos celulares activa proteínas que entran a la célula de la célula sana que todavía estamos viendo aquí en la pantalla que todavía no tiene virus y produce una sustancia llamada proteínas antivirales entonces cuando el virus llega y entra a la célula esas proteínas que esas células que todavía están sanas tienen esto y eso pues ataca y le hace difícil la vida al virus dentro de su círculo entonces miren como el interferón produce sustancias en otras células no infectadas para que ellas no se dejen infectar por eso como ustedes verán el interferón tiene muy buen efecto en las fases iniciales de la enfermedad porque estamos protegiendo las células que todavía no tienen ningún tipo de virus todas esas células que todavía no están infectadas las estamos produciendo protegiendo con el interferón que por mecanismos de membrana y de biología molecular se producen proteínas que hacen que en el núcleo se produzcan sustancias o proteínas antivirales pero el interferón hace otras cosas digamos que esta es una fase innata o de primera de primera de primera línea pero resulta que el interferón también actúa en la inmunología adaptativa estos son los linfocitos los linfocitos salen los plasmocitos que producen antipuertos y por y por acá tenemos las células T helper y las células T citotóxicas y por acá hay otros linfocitos que si son de primera línea que son los natural natural killer el interferón activa son natural killer en sus fases iniciales pero ya en la respuesta adaptativa el interferón activa todas estas cadenas celulares de los linfocitos y esto y esto a su vez activa macrófagos para producir interleutinas acuérdese que el interferón es una interleutina y el como ven aquí amplifica la respuesta inmunológica de segunda línea o las la respuesta adaptativa del ser humano y eso que quiere decir que el interferón al activar esto pues produce sustancias inflamatorias que podrían ser en algún momento nocivas entonces el interferón tiene doble filo si se da tempranamente tiene un efecto antiviral pero si se da tardíamente tiene un efecto y pro inflamatorio ¿por qué? porque activa todos los mecanismos celulares donde se van a producir sustancias inflamatorias algunos dicen que a cierta dosis el interferón tiene respuestas inmunomoduladoras entonces yo todavía no he podido entender el interferón sirve o no sirve yo creo que el interferón sirve y lo que he leído en un artículo de Nation muy bueno es que tiene que ser como tiene que llevar un ciclo y acoplarse al ciclo viral para tener beneficios entonces el concepto que yo tengo es que el interferón tiene muy buen efecto antiviral en las fases iniciales donde la epidemia no ha cogido tanta fuerza vamos a hacer otra disertación sobre el interferón y este es un concepto que quiero que ustedes me ayuden a aclarar porque yo no lo he podido entender bien el interferón activa en el DNA para que se produzca el interferón estimulado y esto activa la producción de receptores acedó acedó acedón